Vivencias Ya estamos con el politólogo José Quechichán porque hoy va a dar comienzo a su nuevo curso sobre los fascismos porque existe un creciente consenso en torno al deterioro de la democracia de su inconsistencia, sus debilidades y también los riesgos que supone el auge del populismo y las distintas variables de fundamentalismo tanto en Europa como en América del Norte y también en Latinoamérica se presenta un escenario en el que el resurgimiento de corrientes de extrema derecha se caracterizan por esa prédica del odio xenófobo a los inmigrantes y de este modo el estudio del fascismo no es solo un simple ejercicio de memoria ni una cuestión de historia se fundamenta en la constatación de un conjunto de fenómenos que se perciben y que se están viendo hoy por hoy Le damos la bienvenida a José Quechichán para abordar estos temas con este curso que empieza hoy de los fascismos vía Zoom Muchísimas gracias José, muy bienvenido, gracias por acompañarnos como siempre Muchas gracias a ti Andrea, como siempre a la orden para tu programa que siempre promueve temas de gran interior Y arrancamos hoy con este curso José, arrancás hoy con este curso vía Zoom y hacemos una pequeña introducción destacando la importancia del tema pero nos gustaría si nos puedes profundizar por qué has decidido dictar este curso sobre los fascismos Bueno, la primera, digamos, motivación fue la que tú muy bien expusiste Andrea y en realidad, dada este panorama que estamos viviendo es necesario para todos nosotros perteneciarnos del mínimo de conocimientos históricos y de aspectos teóricos para poder pensar y analizar los acontecimientos del presente con mayores posibilidades de comprensión o sea, ver los aspectos de la historia y de la teoría que nos permiten ubicar las características de los fenómenos que se están produciendo en este momento en el mundo con más herramientas de análisis, con más profundidad por ejemplo, la historia no se repite pero es cierto que el fascismo surge en otras cosas en el contexto de la posguerra de la primera gran guerra de 1914-1918 en realidad cobra fuerza en ese momento las ideas del fascismo en Italia y posteriormente en Alemania con el ascenso de Hitler al poder en 1933 estábamos en un momento de la gran crisis mundial la crisis económica que se produjo, digamos, con el famoso crack de la bolsa de Nueva York en 1929, el famoso Viernes Negro entonces, cuando hay una gran conmoción como la que produjo la guerra cuando hay una gran crisis económica que produce un verdadero sacudimiento de la economía mundial es un terreno propicio para el surgimiento de un conjunto de corrientes que pueden precisamente deteriorar el sistema democrático y proponer salidas con líder carismático con líder que promete prácticamente unificar la nación en torno a valores superiores a los del liberalismo a los de la democracia, a los de la ilustración y esos fenómenos que sucedieron en el pasado de algún modo pueden observarse tendencias que en la actualidad levantan banderas también de desprecio a las instituciones José, quizás en este momento de pandemia vean un terreno fértil para resurgir, quizás Exactamente, Andrea si miramos cómo se está produciendo todo un conjunto de verdaderos avances antidemocráticos en el mundo en distintas situaciones nos damos cuenta que la situación es propicia hay un terreno abonado para prosperar concepciones antidemocráticas entre otras cosas porque está presente una gran angustia una gran tensión y mucho miedo mucha incertidumbre y en estas condiciones naturalmente una propuesta que aparece con fuerza como una fuerza renovadora que tiene soluciones que las va a imponer que va a dejar de lado el parlamentarismo estéril y qué sé yo bueno esos son riesgos que realmente asoman en muchas partes y que tienen público pueden encarnar en la mente de muchas personas que están buscando una explicación una salida un sentido a todo lo que está sucediendo por supuesto José perdón ¿qué relación hay entre fascismo y racismo a propósito de todo esto que nos estás explicando y contando y también que tiene que ver con el curso ¿no? bien en realidad hay dos digamos variantes de lo que se conoce como en términos más genéricos como totalitarismo en realidad el fascismo nace en Italia como tal y levanta la idea de la nación de la unidad en torno a un líder que es el Duce que es Mussolini levanta la idea de la necesidad de la acción del vitalismo de la guerra exalta valores guerreros el honor el patriotismo pero el fundamento del nacionalsocialismo alemán se basa en una cuestión racial o sea Alemania propone con el nazismo eliminar lo que considera que no tiene derecho a existir en el planeta en primer lugar los judíos y posteriormente y ampliando naturalmente el nazismo va a arrasar con los pueblos esclavos como los eslavos bueno ni hablar los gitanos etcétera etcétera hubo una fundamentación de una nueva salida hacia una sociedad purificada de los elementos que se consideraban nocivos en particular los judíos tal fue esa ideología racista que culmina en la segunda guerra mundial con el fenómeno más emblemático de barbarie y violencia que se vivió en el siglo XX que es los campos de exterminio de las cámaras de gas donde 6 millones de judíos fueron asesinados o sea que estamos hablando con estos ejemplos José que estás mencionando el fascismo tiene asociado grandes genocidios bueno en general desata una violencia por ejemplo en el caso de Italia va a atacar a los países de África como son Etiopía Somalia etcétera con la idea de generar una tercera gran gloria del imperio romano la romanita como dicen los italianos y lo primero que se propone es expandirse de manera digamos colonialista bélica agresiva y lleva violencia en el hecho de que el fascismo italiano no llega simplemente por la prédica ideológica organiza a todos los desmovilizados de la primera guerra en las famosas camisas negras los escuadriti en italiano los escuadriti los escuadristas es decir lo mismo que sucede en Alemania con los los cuerpos libres es decir organizaciones paramilitares que plantan el terror contra los sindicalistas contra los socialistas contra todos los elementos que entienden deben ser borrados para asimilar todo al partido fascista al dominio de un estado totalitario sin ningún tipo de contemplación de tolerancia ni de pluralismo ni de nada que se le parezca entonces el fascismo conlleva la violencia tanto interna como hacia el exterior entre otras cosas porque fundamentan su agresividad nada menos que la teoría de Darwin es decir el darwinismo social es que las especies que más se adaptan que son más fuertes son las que van a sobrevivir y esa concepción la aplican a la política internacional a las relaciones exteriores o sea tenemos que sojuzgar a pueblos inferiores por ejemplo los esclavos del este de Europa los rusos tenemos que eliminar los judíos porque son prácticamente una infección algo que descompone la sociedad y bueno y en ese tren sigue la violencia sin límites hasta llegar a la digamos a la a la culminación más horrenda que logramos saber y conocer posteriormente la segunda guerra mundial que fue el holocausto del pueblo judío claro José ¿cuál es el vínculo entre el populismo y el fascismo y qué peligros representa para la democracia? bien el populismo en realidad no es en sí una ideología sino más bien una estrategia política una forma de gobierno y esa forma de gobierno se caracteriza por una especie de digamos diálogo entre un líder una fuerza que tiene un líder carismático y su pueblo ahí desaparece nada menos que toda trama de las instituciones la división de los poderes el equilibrio y balance entre los distintos poderes judicial parlamentarios parlamentarios ejecutivos es decir los elementos clásicos del liberalismo digamos que en el populismo sufren un eclipse un deterioro no es que lo eliminen pero pasa a privilegiarse la conducción carismática de un líder y la conducción que implica sí deterioro de valores democráticos el populismo digamos donde fue más estudiado es en las situaciones que se vivieron en América Latina por ejemplo fueron populistas líderes como Raúl Haya de la Torre en Perú ahora que hay elecciones en Perú la APRA fueron líderes populistas Getulio Varga en Brasil el Estado Novo fue fue clásicamente populista Juan Domingo Perón en la Argentina cuya obra y figura y su consecuencia y su legado sigue siendo discusión eterna pero digamos el peronismo inicialmente es una conducción populista típica es decir vemos al líder hablando del balcón a los trabajadores a los cabecitas negras como se dice en Argentina a toda esa gente que venía de las provincias y postulando la salvación la solución la solución desde su liderazgo paternalista entonces los elementos del populismo se conectan y interactúan con políticas que pueden ser precisamente fascistas porque lo peligroso es que en la actualidad no necesariamente es posible que se construya un Estado totalitario como el de Hitler o Mussolini pero si pueden avanzar por descuido por bajar la guardia democrática política fascista política fascista que implica más control de la población más restricción de las libertades menos posibilidades de que la ciudadanía intervenga en las grandes decisiones de la vida de una nación etcétera un poco volviendo a lo que decíamos al principio un momento en que la humanidad está un tanto vulnerable después de un año de pandemia bastante cansados como que no tenemos muy claro hacia dónde nos dirigimos creo que el terreno es como muy fértil para todo esto que estás hablando ¿no? Exactamente la guerra por ejemplo la guerra y la devastación que se produjo en la primera guerra mundial facilitó el avance de la política fascista ¿por qué? porque en última instancia sólo puede prosperar en un estado de ansiedad y miedo constante donde la gente está necesitando a ver una salida alguien que asegure un camino una conducción entonces aparece como una solución el fascismo como una solución al caos lo primero que invoca el fascismo es que acá hay un caos los alemanes por ejemplo están absolutamente los teóricos del nacionalsocialismo en realidad los teóricos conservadores alemanes que no eran necesariamente aliados de Hitler estaban contra el parlamentarismo contra el caos de la república de Weimar que es la república que surge en 1918 y que realmente está en una crisis total y una descomposición política entonces ¿qué prometen? orden jerarquía disciplina combatir a los enemigos de la nación ¿quiénes son los enemigos? el orden liberal el socialismo los sindicatos en el caso de Alemania los judíos porque logran instalar una falsedad de que durante la primera guerra los judíos le habían dado una apuñalada por la espalda al pueblo alemán y eso caló en la gente por los viejos prejuicios antisemitas que venían de antes entonces la ideología racista la ideología antiliberal digamos contra todo elemento de democracia va a terminar no solamente en el caso de Alemania con los judíos sino también con los gitanos los homosexuales y después arrasando hacia el este en la invasión a la Rusia soviética que digamos significó la muerte de millones de individuos de lo que era la unión soviética en esa segunda guerra mundial entonces Mussolini y Hitler aparecen como líderes carismáticos y terminan desatando una violencia criminal la historia no se repite pero en las condiciones diferentes que vivimos hoy debemos estar atentos contra la gran preocupación y el gran impacto que están teniendo una serie de crisis que se están produciendo que son económicas ecológicas sanitarias y culturales porque el gran problema ¿no? que quedó después de la guerra de la gran guerra y que está planteado siempre es una falta de sentido de la vida de sentido de la existencia de qué para qué estamos en este mundo y por qué vale la pena luchar por una vida mejor el impacto en lo que tiene que ver con el sentido con tener referentes con tener un horizonte medianamente sensato optimista que impulse a la gente hacia adelante es lo que constituye un fermento peligroso en donde puede penetrar este elementos de tipo peligroso para la democracia y hoy por hoy si comparamos los medios que hoy consideraríamos rudimentarios Alemania e Italia con qué hacían propaganda con la radio bueno hoy tenemos todo lo que ya sabemos y no voy a repetir los medios audiovisuales las redes sociales y la capacidad de llegar en tiempo real a todos los habitantes que estén conectados cada día cada hora cada segundo incluso cuando estás durmiendo bueno tal cual y comienza hoy el curso ¿podés decirnos a qué hora las horas del curso cómo se contactan contigo porque tengo entendido que van a ser seis clases ya está completo el cupo para este curso no podemos inscribir más porque superó lo esperable superó lo esperable bueno para para sí para el próximo este vamos a seguir manteniendo que es todos los jueves de 20 a 21 a 30 es decir de 20 a 21 a 30 sí son siete clases se pueden contactar contigo para un próximo curso los que estén interesados obviamente obviamente Andrea con el correo este que yo he puesto en el afiche en el flyer este por medio del mail podemos ir recopilando podés decirnos por favor José tu email así este si alguna gente te está escuchando y se quiere comunicar es jokechi j o jokechi arroba gmail punto com perfecto ahí está con k y ch para exactamente no saben como ahí está las dos primeras letras de José y k e ch ch arroba gmail arroba gmail porque ahí podés evacuar todas las dudas a los oyentes y quizás este haya algún este nuevo candidato para un próximo curso bueno si este el cupo está este ya llegaste al límite pero lo importante es que este este curso sobre los fascismos lo vas a abordar en seis clases nos podés decir más o menos a grandes rasgos siete clases siete clases que van hasta el veintisiete de mayo hasta el veintisiete de mayo la última clase será el jueves veintisiete de mayo bueno te vamos a invitar demás si si te parece la invitación queda hecha al aire después que termines el curso me encantaría volverte a entrevistar para que nos cuentes la riqueza de este curso porque supongo que además de todo esto muy interesante que vas a a exponer en el curso vas a tener intercambio con los alumnos y creo que va a ser muy rico lo que se va a dar ¿no? es más lo que voy a aprender que lo que voy a poder transmitir entre otras cosas porque valoro altamente digamos la composición de este grupo que es muy muy heterogénea y muy enriquecedora desde ingenieros a médicos desde informáticos hasta abogados uno se siente hasta pequeño y achicadito frente a un público que es muy muy exigente con mucha con mucho real interés en profundizar estas cosas y bueno creo que entre otras cosas como estamos en medio del aislamiento la cuarentena por lo menos un encuentro virtual es algo que es motivante que digamos da orientación para visitar algunos libros algunas lecturas interesarse por cosas que amplían el horizonte de conocimientos y cultural y permiten también mantenernos en un estado más vibrante del estado anímico y superar todos los peligros que naturalmente hay de depresión de angustia que esta situación genera que nos ayudamos mutuamente me parece muy bien si te parece José antes de despedirnos ya que hablaste de algún material bibliográfico que podrías recomendar a ver que te venga a la mente a la audiencia algún libro que te parezca oportuno para para recomendar bien hay un libro clásico que se llama el nacimiento de la ideología fascista que es de editorial siglo veintiuno que es muy recomendable este el autor es un israelí y un equipo de israelíes cuyo nombre es un poquito difícil de pronunciar pero básicamente es self external vale poner en google el nacimiento de la ideología fascista siglo veintiuno inmediatamente le va a salir el libro este que estoy recomendando bueno y otro libro y otro libro que vale la pena es la historia con campo de batalla de enzo traverso enzo con zeta traverso con b corta y ese traverso bueno con estas dos recomendaciones este para los que no pudieron llegar a tiempo al curso pueden ir haciendo diente como se decía antes con estos libros y bueno y estar prontos y atentos para un próximo encuentro contigo un placer muchísimas gracias por acompañarnos mucho éxito y bueno y te esperamos luego del curso para que nos cuentes cómo fue el curso y si se viene un parte dos o qué se viene te vamos a estar esperando para comunicarnos contigo prometido y muchas gracias Andrea muchas gracias un placer le agradecemos al politólogo José Quechichán por esta charla que hemos tenido acerca de los fascismos y de este curso que vivencias